Y aquí estamos, Risa Loca, mil noches agradecidos Eso pues, guaro, 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 guaro Cuarenta para mi gente Yo casi todos los días, me pego mi borrachera Porque es que a diario me pica, esta tripa guardia entera En cambio a la novia mía, le pica de vez en cuando Yo le digo que me llame, cada que le esté picando Yo le digo que me llame, cada que le esté picando Como me pica la tripa, la tripa, me pica, me pica la tripa En cambio a mi noviecita casi no le pica, casi no le pica Como me pica la tripa, la tripa, me pica, me pica la tripa En cambio a mi noviecita casi no le pica, casi no le pica Marcotillo Patulio Te enredaste, te enredaste Marcotillo Patillo Ay, me pica la tripa prácticamente Ay, ay, ay Esta tripa guardiantera Me pica todos los días El día que ya no bebo No me aguanto la agonía No entiendo por qué a mi novia Nunca le ha picado así Me voy a conseguir otra Que le pique como a mí Me voy a conseguir otra Que le pique como a mí Como me pica la tripa, la tripa Me pica, me pica la tripa En cambio a mi noviecita casi no le pica Casi no le pica Como me pica la tripa, la tripa Me pica, me pica la tripa En cambio a mi noviecita casi no le pica Casi no le pica Doña Marita Doña Marita Ojo con mi mamá Ojo con mi mamá Oh, qué hola, qué hola Risa loca Qué vamos a hacer con esta perra Alimentalas 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 Como me pica la tripa, la tripa Me pica, me pica la tripa En cambio a mi noviecita casi no le pica Casi no le pica Cómo me pica la tripa, la tripa Me pica, me pica la tripa En cambio a mi noviecita casi no le pica Casi no le pica Casi no le pica